Amigos porresistas del distrito representativo número 28 de los pueblos de Barranquitas, Comerío, Corozal y Naranjito. Este próximo domingo, 9 de agosto, os hará votar en las primarias del PNP. En la papeleta, para elegir el senador del distrito de Guayama, vota por el número 4 en la papeleta, mi amigo, el senador Axel Chino Roque. Contamos contigo.